¡Suscríbete! Usa una chorrada, suena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla con mis labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte que tengo que lancar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla con mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte que tengo que largar Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en mi mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Que he olvidado ya Yo quiero volver a hablar Una vez, en serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez, estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré, no volveré Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré Y si es tu plan Tal vez no has contado con nosotros y ahora vais a marearnos más No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro Todo volverá a disfrutar Con algo que ver, con algo que pensar Tener las cosas claras para no volver atrás Cambiar la dirección Cambiar la dirección en un solo montón Dejar las cosas claras para no acabar tan mal No quiero más No quiero más Que me enseñes tu careto de anormal Déjalo estar Formar Formas parte de ese género que huele a mentira y falsedad No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro Todo volverá a disfrutar Con algo que ver, con algo que pensar Tener las cosas claras para no volver atrás Cambiar la dirección en un solo montón Dejar las cosas claras para no acabar tan mal Por disfrutar Por disfrutar ¡Suscríbete al canal!